Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta, pero entienda que yo, busco otra senda Un amor temprano, color a fresa, un amor natural, hierba Por favor señora no se me ofenda, no la puedo querer, como a ella Una flor artificial, así es usted, fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función, quien sería yo, un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda, no desprecio su amor, comprenda Yo se lo agradezco, pero que pena, no me gusta el risón, odio las perlas Una flor artificial, así es usted, fiesta, restaurante, su concierto a las diez Y al final de esta función, quien sería yo, un joven y oscuro seductor Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Es usted muy bella, es usted perfecta, pero quiero que me entienda Por favor señora no se me ofenda, te digo que no, mejor comprenda Y no la puedo querer, no la puedo querer, como a ella Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Que no desprecio su amor, yo se lo agradezco, pero que pena Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Una flor artificial, así es usted Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda Otra vez, malo Ruiz Por favor señora no se me ofenda, mejor comprenda No se me ofenda, mejor comprenda Es usted una reina, pero no puedo quererla Mejor comprenda Hoy no tengo razones, distintos motivos para tenerla Mejor comprenda Son cosas de la vida, yo quiero caminar por otra senda Mejor comprenda Disculpe por favor señora Pero yo no soy, yo no soy, yo no soy quien la adora Disculpe por favor señora No se desespere, ya le llegará su hora Disculpe por favor señora Si usted va a encontrar así, así otra persona Disculpe por favor señora Que le debo que yo no pueda darle ahora Disculpe por favor señora